Hola amigos, hay coches que son muy buenos, buenos motores, prestaciones, nivel de seguridad top, calidad de armado y materiales, vehículos que sabes que durarán mucho tiempo, por la gran confianza y garantía que dan al pasar de los años, pero hay otros que son todo lo contrario, más problemáticos que tu ex, la tóxica o el tóxico, con serios problemas de calidad, de ensamble, fallas mecánicas, faltos de sistemas mínimos en seguridad o simplemente son demasiado costosos por lo poco que ofrecen, siendo una mala compra en relación costo-beneficio, que si algunos son baratos, pero a la larga lo barato sale más caro y son estos últimos de los que hablaremos en este bonito y ameno vídeo, bueno quizá para los que tengan alguno de los autos que mencionaremos en esta deshonrosa lista, no será tan bonito el vídeo verdad, pero es necesario hacerlo para saber cuáles son, una mala compra, coches deficientes en muchas de las cosas que mencionamos hace un momento, hablaremos de sus múltiples fallas, no sólo en armado, sino que también se quedan rezagados en muchos puntos importantes respecto a sus rivales, que quizá sean un poco más costosos, pero que valen más, la pena que los de este top, te interesa saber cuáles son esos coches más malos que la carne de puerco, quédate en este vídeo, y por qué no nos sigues en face o instagram, dejamos links en la descripción por si quieres hacerlo, sin más que decir vamos a ver cuáles son los peores autos baratos del 2023, porque yo soy Rick, estás viendo automotor y arrancamos. Fiat Mobi, motor 4 cilindros, 1 litro, 69 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades, Sí, sabemos que Fiat no es la marca más confiable, al menos en muchos países de América, que últimas fechas nos ha traído productos interesantes como el Fastback, con un diseño atractivo y buena calidad, pero aún cuenta con autos que dejan mucho que desear como el Mobi, un producto que francamente no se debería ni de vender, con muchas cosas negativas, y por sus precios creemos que debería de incluir un punto más, algunas cosas que lo hicieran sobresalir, pero no, se queda muy por debajo de lo esperado, ni motor potente, ni materiales duraderos, bueno, hasta en espacio interior falla, si podemos decir algo positivo del auto, es que en ambientes urbanos se mueve bien, es su hábitat natural, así que aquí puede ser hasta conveniente, dado su tamaño, además tiene un rendimiento de combustible muy bueno, superando los 16 kilómetros por litro, el diseño es simpático y desde su segunda versión tiene buen equipamiento, pantalla de 7 pulgadas con conexiones para dispositivos, sensores de reversa y seguros eléctricos, por su precio parece interesante, pero veamos sus puntos en contra, tiene poca potencia del motor, parece de licuadora casi, para rebases o incorporaciones es muy lento, quizá el más lento de su categoría, de igual forma tiene malísimos sistemas de seguridad, de los más inseguros, es una farsa la seguridad con la que cuenta prácticamente nada, casi te dan un rosario en el retrovisor, viene con dos míseras bolsas de aire, frenos ABS y distribución de frenado, en pruebas de impacto se ha salido mal calificado, poniendo en grave peligro a sus ocupantes durante un choque no tan fuerte, ganando una enorme estrellota en dichas pruebas, finalmente el espacio interior es de risa, 5 personas irán casi igual de apretadas que en el camión, la cajuela es la más reducida de su segmento, por todas estas cosas se queda en este triste top, porque casi todos sus rivales se lo comen con limón, le pasan por encima en todo, es una mala compra por donde se vea. Dodge Attitude, motor 3 cilindros, 1.2 litros, 76 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios o un ACVT, es difícil decir algo positivo de un vehículo que tiene más de 10 años siendo exactamente el mismo, es como comprar un celular de inicios de este siglo, sirve claro, pero con funciones muy básicas, sin ningún cambio importante en todos estos años, antes se justificaba por sus buenos precios, pero ahora ya no es tan barato, muchos coches que están en su mismo rango de precios son muy superiores, le pasan por encima, si podemos decir algo bueno de este auto, aunque está complicado, pero tiene un diseño aún agradable, aunque algo pasado de moda, buen espacio interior y su punto más destacado, excelentes consumos de combustible, al tener un motor eficiente en este sentido, auto de uso exclusivo en ciudad, aquí no te dará mayores problemas. Después de esta enorme lista de lo positivo, veamos por qué se queda en este top, el motor, sin potencia, pobre, muy tortuguita, aburrido, poco recomendable para salir a carretera. Seguimos con la seguridad, tiene más seguridad la carriola de tu bendición, solo dos bolsas de aire, distribución de frenado, sin control de tracción o de estabilidad, con lo mínimo que se le exige en México para ser vendido como auto nuevo, básicamente directo al ataúd con rueditas. Si lo que buscas es un auto nuevo, el attitude dejó de ser buena compra hace muchos años, y por sus precios mejor irse por un semi nuevo o buscar en otra marca. Y seguimos con el Suzuki Ignis, motor 4 cilindros, 1.2 litros, 82 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o CVT. Sabemos que hay muchos fans de este city car, pero no entendemos la razón, es muy caro por lo que ofrece, casi todos sus rivales están por encima, con mala seguridad, motor muy básico, calidad de armado por debajo de lo que cuesta, no es la mejor opción ni de cerca, hay coches baratos o al mismo precio que son de mejor calidad. Pero si tiene algunos puntos positivos, no los suficientes pero los tiene. Un diseño agradable, luce simpático, parece una SUV chiquita, aunque de atrás está más feito que su versión pasada. Con buen equipamiento, pantalla de hasta 7 pulgadas, aire acondicionado automático, sistemas eléctricos para aperturas, hasta cámara de reversa y faros LED en versión tope. El espacio interior está por encima de su competencia, el motor es eficiente en ambientes urbanos, con buenos consumos de gasolina por encima de los 14 kilómetros por litro. Parece todo muy bien, pero sus puntos malos son muchos, con serios problemas en los sistemas de seguridad, solo dos bolsas de aire, frenos ABS sin control de estabilidad, algo muy necesario, dado las dimensiones de este auto, siendo peligroso e inestable en carretera, aunque tiene buena estructura no es del todo seguro. Igual tiene pobres materiales interiores de baja calidad, se ven bonitos pero se sienten algo corrientes, puro plástico duro, contacto algo barato. Otro punto negativo es que no es el mejor ensamblado del mercado con muchos ruidos al interior, parece una zonaja o doritos rompiéndose cuando pasas un cráter lunar o barda o sea tope. Si lo quieres para uso solamente citadino, quizá podría pasar, aunque no del todo, pero por su precio se le exige mínimo 6 bolsas de aire, mejores materiales y calidad de armado. Jack Zay 2 Motor 4 cilindros, 1.5 litros, 111 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o una CBT. Siendo la SUV nueva más barata, puede lucir como una buena compra, ya que tiene varios puntos donde parece destacar, con buen diseño, gran espacio interior y un destacado nivel de equipamiento. Todo esto por sus precios parece una ganga, pero no nos dejemos engañar, porque al final no es tan buen producto como aparenta. Entre sus puntos positivos tenemos el equipamiento con pantalla de 9 pulgadas Android Auto Apple CarPlay, conexiones para dispositivos, aire acondicionado automático, cámara de reversa 360 grados, hasta quemacocos y rines en aluminio de hasta 16 pulgadas. Parece excelente, pero veamos sus cosas negativas. Arrancamos con que se han reportado muchos ruidos en los plásticos del interior, incluso cruzando caminos en buen estado, lo que habla de su mala calidad de ensamble. Agregamos la mala insonorización de la cabina, dejando mucho que desear en el confort. Seguimos con su peor punto, la seguridad. Es muy mala, dos míseras bolsas de aire, frenos de discos con ABS, control de estabilidad y por supuesto, el rosario en el retrovisor, para que te encomiendes al creador. Mal calificada en pruebas de impactos, ningún pasajero estará muy seguro ante un choque. No negaremos que su precio de entrada es muy llamativo y a simple vista parece buen producto por el buen nivel de equipamiento, pero no ofrece lo esperado para un vehículo de su categoría y por poquito más, la mayoría de sus rivales la hacen pedazos. Mejor buscar una semi nueva de más nivel o mirar en otra marca. Suzuki Sias, motor 4 cilindros, 1.4 litros, 100 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o automática de 4 cambios. Otro de los que no aprende y llegó perdiendo la batalla. Es demasiado caro. ¿Lo vale? No, ni un poco. De hecho, ni siquiera es competencia para sus rivales. Se queda demasiado rezagado en muchos puntos porque su competencia es muy feroz. Donde encontramos al Versa, el Mazda 2, el Yaris o el nuevo Kia K3, que antes era el Río. Entre sus puntos positivos tenemos que es amplio, con buen nivel de equipamiento, con pantalla de 7 pulgadas, cámara de reversa, aire acondicionado automático, faros LED y rines en aluminio de 16 pulgadas. También tiene un motor eficiente, con desempeño decente en ciudad. Eso no significa potente, claro está. Pero gasta muy poco combustible, dando unos 14 kilómetros por litro promedio. Hablemos de lo negativo. Se ha reportado mala calidad de ensamble, ruidos extraños con pocos kilómetros recorridos. La calidad de los plásticos deja mucho que desear. Parece que llevas una zonaja a bordo. Otra cosa muy negativa es la seguridad. Solo dos bolsas de aire, frenos ABS, distribución de frenado y anclaje Isofix para la silla de Tuvendi. No cuenta con control de tracción o de estabilidad. Y por sus precios, es imperdonable tan requítico nivel de seguridad, cuando algunos de sus rivales ya hasta tienen asistentes al manejo. Finalizamos con la poca potencia del motor en carretera, costándole trabajo los rebases o incorporaciones. Es un auto que se quedó muy rezagado y no es la mejor opción en su segmento ni de cerca. Con malos sistemas de seguridad, armado deficiente y comparándolo con sus rivales, que cada vez son mejores, el Cias no tiene nada que hacer. Bueno banda, hasta aquí con el video. ¿Creen que nos faltó agregar otro? Déjanos tus sugerencias y comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle un poderoso like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos. Hasta la próxima. Saludos banda.